Te voy a dar ya a ti, Khalid ¿Para qué quitas el suelo? ¿Vas a poner hoguera? Sí Solo se puede quitar el suelo si se pone otra cosa, ¿sabes? ¡Wow! Son las reglas del pueblo Son las reglas del pueblo ¿Desde cuál? ¡Wow, wow! Voy a pasar una noche... Y Dani ahí en medio de... Es que si me estáis viendo el chico... No, no me veis, no me veis Pero estoy con una hoguera, ¿vale? En ese círculo de la hoguera porque no puedo salir Y hay dos esqueletos con... Vamos, hasta los dientes que me están golpeando Es como un escenario de Silent Hill, ¿no? Sí, es que... Literalmente, literalmente No puedo hacer nada O sea, tengo el loot, ¿vale? Tengo lo que quiero Pero... Ostras... Perfecto ¿Sabes a que me recuerda esto? A la musiquita esa que es... Va, cuatro esqueletos, tú No, de aquí no salgo De aquí no salgo De aquí no salgo De aquí no salgo, es que literalmente A ver, ¿se puede hacer una parrilla así? ¿Una parrilla? ¿Para qué? Sí Para confinar Treinta de granito Se puede Venga Venga Sí, tú, tú, tú Todo lo que necesites Joder Pero ¿por qué Dani ha puesto aquí en la cama en medio? No, no Es que no sé por qué ha puesto aquí en la cama En medio de la esta Chicos, chicos, chicos Han roto... Han roto... ¡Ay, ay, ay, ay! Han roto la... ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Joder! Voy a morir Muere ya No No Que quieras destrozar tu cama Queridito, cambiarlo de sitio Hostia Que vienen, que vienen los esqueletos Es que... No, están muy setados Ya lo sabes No, no Hay que tener cuidado No, no Los carga el diablo Esos esqueletos ¿Qué? Se están peleando ahí Necesito más Son treinta de piedra No me jod...